Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, hoy les traigo un nuevo video de reseña y opinión sobre canciones y álbumes de K-pop. Salió hace muy poco una nueva canción de Baby Monster, al parecer es un tema que ya tenían preparado desde antes para lanzarlo lo más pronto posible como un seguimiento a su debut del pasado noviembre con Butter Up, y a la vez viene a ser un adelanto para su próximo regreso que ya ha sido anunciado para el mes de abril. Este es un buen momento para que el grupo haya publicado una nueva canción, ya que actualmente están con un mayor interés del público después de conocerse la buena noticia de que A-yeon finalmente sí será parte de la alineación oficial del grupo. Originalmente el grupo tenía la formación de 7 integrantes, pero A-yeon no formó parte del debut e incluso se dudaba si llegaría o no a ser parte del proyecto Baby Monster. Se rumoreaba cosas como que dejaría la agencia, pero afortunadamente para el bien del grupo y YG, A-yeon va a incorporarse a Baby Monster y será parte ya de manera oficial a partir del próximo comeback. Por ahora siguen como un grupo de 6 para esta canción, Stalking the Middle, y se trata de una balada muy agradable que viene a ser como una nueva faceta del grupo. Así que les invito a quedarse en el video, va a ser una reseña corta y voy a analizar y comentar qué tal ha estado esta nueva canción de las chicas de Baby Monster. Como siempre, no olvides dejar tu like y no olvides darle al botón de suscribirte si es que aún no lo has hecho. Tampoco olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Sin más que decir, lanzamos el intro e iniciamos con el video. Básicamente recién estamos conociendo a Baby Monster musicalmente, no podemos definir todavía su música cuando solo hemos tenido una canción, por lo que me gusta pensar en que quizás el próximo comeback de las chicas sí será algo que defina más o menos cuál va a ser su dirección musical. Me gustaría que sea algo diferente a sus antecesoras, o que al menos puedan tener una particularidad que las distinga. De lo contrario, ya vería llegar esa lluvia de críticas tal como la tuvieron en su debut. Espero YG haga una movida muy inteligente para ellas porque pueden crear una gran joya con este grupo. Personalmente les tengo fe de aquí para el futuro, y considerando la posición mediática que tienen al ser parte de una empresa importante en el K-Pop, creo que van a ser de todas maneras un grupo que va a marcar su generación, que a este punto creo que ya viene siendo la quinta generación. Pero bueno, vamos a hablar de Stalking the Middle, una sorpresiva balada que difiere de lo que escuchamos antes de ellas, pero al menos es una muestra de las varias facetas que puede tener un grupo de K-Pop femenino. Las baladas podrán no ser tan atractivas como lo son las canciones movidas, en especial si hablamos de K-Pop, pero son una cuestión importante cuando se trata de querer mostrar el talento vocal que pueda tener un grupo. A Baby Monster esto no le hace falta para nada porque tienen chicas que son buenas vocalmente. Cada una de ellas tiene una buena voz y claramente están muy preparadas para este tipo de canciones, sobre todo Rami y Farita que si no me equivoco son las vocalistas principales. Y si no lo son, pues para mí son quienes más destacaron en esta canción. Esta es una balada encantadora con un instrumental de piano muy relajante y suave, como para dejarse perder en las voces de cada una de ellas. Sirve también para darle un momento a cada una de mostrarse a los fans, quienes van conociéndolas y acostumbrándose a ellas. Es cierto que es un giro brusco con respecto a Butter Up, tal vez muchos no esperaban una balada tan pronto, ya que no es usual que YG decida lanzar un sonido tan tenue de una forma tan temprana para sus grupos. Creo que Blackpink tuvo como tres canciones movidas antes de Stay, que es su primera balada. Pero tal vez es por la época del año, por ayer es invierno y suelen lanzarse baladas en esos tiempos. Sea como sea, no es para nada algo malo que Baby Monster tenga una balada tan rápido, sobre todo al saber que su comeback oficial todavía está por venir. Quizás el único punto bajo que pueda tener la canción es que se queda solo en ser una balada de piano tradicional. No se transforma en alguna otra cosa, pero tampoco creo que haya sido necesario que eso suceda, aunque hubiera sido algo que habría sido bien recibido. Toda la canción es mayormente voz y piano, no podríamos pedir más tampoco, y como dije al inicio, para mí Rami y Farita son quienes más destacaron en el tema vocal. Y en cuanto a lo visual, Rora y Asa se lucieron definitivamente, aunque todas en realidad se ven como princesas de Disney en ese video. ¿Podemos tomar esto como una muestra de versatilidad del grupo? Tal vez sí, pero espero aún al comeback para tener una mejor opinión del lado musical de Baby Monster. No sé si esta canción vaya a formar parte de su próximo álbum, yo preferiría que se quede como un single y que con suerte hagan algo consistente en su álbum. Pero conociendo a YG, lo más seguro es que el álbum vaya a tener no solo esta canción, sino también una versión nueva de Butter Up con Ion incluida. Pero sea como sea, tengo los mejores deseos para ellas. Es por eso que para la canción Stalk in the Middle de Baby Monster, estoy sintiendo un 2.5 de 5 estrellas. Creo que es una balada tradicional de piano, es algo normal viniendo de un grupo de K-pop femenino, y por lo menos es una muestra del talento vocal que tienen las chicas, y que espero poder ver en todo su esplendor para el álbum que van a sacar en abril. Y nada más decirles que mi puntuación está basada en mi opinión personal, por lo que puede diferir de la tuya y eso está perfectamente bien. La música es subjetiva, y ahora a mí me interesaría que me cuentes qué te pareció esta canción. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjame saberlo en los comentarios que estaré encantado de leerte. Te agradezco por ver el video y no olvides suscribirte a mi canal si te gustan estos videos de reseñas y opiniones sobre canciones y álbumes de K-pop. Quién sabe y el siguiente puede ser de tu grupo favorito. No dudes en dejarme en los comentarios tu opinión y también cuál te gustaría que fuera la siguiente reseña. Aquí en pantalla te dejo otros dos videos que me encantaría que vayas a ver, pásate a verlos que sé que te pueden interesar. Muchas gracias por ver y ya nos estaremos encontrando muy pronto en un próximo video. Cuídense mucho, adiós.